¿Qué te pasa, Santa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que siempre llega borracho? ¿Qué te pasa, Santa? ¿Qué te pasa que siempre llega borracho? A las noches antes de llegar a tu casa Te decía una voz adentro de mi regazo Yo no sé si conversé o he comido Fueron imaginaciones del borracho O de pronto fue el Espíritu Santo Que estaba regañando a este muchacho Que decía mi viejo John Montagenach Santa, tú mismo te estás acabando Porque vives pervertido en el fraco Si el trago ninguna pena ha curado Juan Carlos Novilla Ramón Zapata No veo en tanto ¿Qué te pasa, Santa? Dese a mis hermanos Dese a mis hijos También mi mujer Lo mismo que me decía la niña Yaro Abandonate del vicio, Santander Al maestro Santa, ¿qué le estará pasando? Dese a Mauricio Lemaitre Carbonell Y en la catatumba de mi cerebro Escuché una voz que empezó a responder A todito aquellos interrogan Que el pelo le hacían al maestro Santander Será porque sufrió una pena oculta Tiene resentimiento de algo O sería porque cuando tenía dos años En su santa madre se volvió de impunta O sería porque sufrió otro desenganche Cuando su hermana María se fue a la tumba Edwin Movilla Palante y para allá ¿Qué te pasa, Santa? Que ella no canta O fue que se murieron tus canciones Aquellas que salían de tu garganta O sea que se hicieron tus acordeones Pa' donde cogieron tus ilusiones De tu música y la grava de la pasta Se la llevo un amor De tus amores Al morir rica el segundo hijo de santa Que manzanilló el ruido de los motos O pagaron el eco de tu garganta Un travel y un motacar Que los trató Que usaba para su vivas las lanchas Por eso es que el maestro Santa Ya no canta Por eso fue que hay chivosos de cordillones Que decía la voz oculta en los rincón Pasa bruto de mi encefal y camasa Música 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 Música